Un, dos, tres, va Si te estoy robando el corazón No es pa' dejarlo guardado No es pa' encerrarlo en ninguna cámara aburrida Si te estoy robando el corazón No es pa' luego perderte Y salir corriendo cuando estés seguro De que sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Te estoy robando en un mar En una linda ciudad Como marmillo Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Pero conmigo Quiero perderme contigo Y si te estoy robando el corazón No es pa' ser coleccionista No es pa' hacer arroz Ni pa' mostrarles A mis amigos Y si me voy a perder A la gente que... A la mía Y dила la mía ¡Suscríbete al canal!